Cuando estás sin esperar, cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón, en lugar de record, hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión, del amigo y tu dolor Cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón Para extrañar el rencor, de la nariz que no volvió Brilla la luz, de la luz, dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, con tus sueños ahora, siembra paz Brilla el amor, que el mundo entero viva el mar Cuando brota una oración, cuando aceptas el error Te encuentras mirar, para la libertad, hay una sonrisa Cuando llegas, te va y confesió Cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa Hay un rayo de sol, a través del sol Hay un rayo de sol, cuando aprendes a amar Más allá, más allá, el rencor, de la nariz que no volvió Brilla la luz, del amor, dentro de cada corazón Corazón, ilusión, ilusión, ilusión Navidad, con tus sueños ahora, deseamos la paz Brilla la luz, sin amor, que el mundo entero viva el mar Más allá, te deseo, mi prodigio es tu habilidad Cuando mismo pensar, has unido tu voz, hay paz en mi corazón Cuando boca suena, y descubre tu verdad Cuando quieres buscar, un mundo mejor, hay paz en mi corazón Más allá, más allá, el rencor, de la nariz que no volvió Brilla la luz, del amor, donde está mi corazón Más allá, el rencor, que el mundo entero, que el mundo entero viva el mar Más allá, te deseo, mi amor, que el mundo entero viva el mar Allá, 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 todo lo que vengan, de la tarde en el cuerpo, en la luz, en el amor, en los corazones, ilusión, Navidad, con tus sueños. Amorá.